¿Qué tal mi gente? Bueno, muchos nos preguntamos si es verdad que tuvieron esa relación la reina Leticia con Jaime del Burgo. Nunca coincidieron en Palacio, en Zarzuela, nunca coincidieron a solas, oye, de forma fortuita, por casualidad, y tuvieron alguna conversación. Los relata Jaime Peñafield en su libro contado por, dando su consentimiento a Jaime del Burgo. Me imagino que sobre esto Jaime del Burgo hará algún tipo de declaración en el futuro, y vamos a ver exactamente cómo fue este encuentro, y es que, según relata Peñafield, hubo un encuentro en algunos de los momentos en los cuales estaban algunos de ellos en Palacio, y bueno, en momentos en los que uno va al servicio, el otro, la otra, tal cual, pues bueno, se encontraron, se encontraron y hablaron. Vamos a ver qué es lo que relata en este libro de Leticia y yo, Jaime Peñafield, sobre Jaime del Burgo y la reina Leticia en ese encuentro en Zarzuela, como decía. Bueno, en el capítulo 26, titulado Cuánto te quiero, continúa diciendo Jaime Peñafield, meses después de la boda, Jaime me reconoce que sustituyó a los amigos mamporreros, en fin. Ellos me invitaron a Baqueira, a Maribén, está diciendo que él iba asiduamente a muchos de los lugares donde iban ellos, a sus casas de verano y tal, ¿no? Con Felipe tuve una gran relación de amistad, yo le contaba mis problemas y él lo suyo. Es decir que ya aquí sabemos, tenemos una nueva información de que no solamente era una relación, bueno, política, ¿no? Son, digamos, concuñados, ¿no? Entiendo entre ellos, sino que además había una relación de amistad y de contarse cosas privadas e íntimas, con lo cual tiene que tener bombas, ¿no? O sea, a quién va revelando por ahí el rey Felipe sus cosas, ¿no? Me imagino que a pocas personas de confianza. Para él lo era Jaime del Burgo, bueno, un hombre serio, formal, que en aquel momento, pues bueno, no lo conoció, le cayó bien, familiar, ¿no? Pues entonces, pues bueno, lo vio como alguien, ¿no? Que le podía contar estas cosas. Yo le contaba mis problemas y en los suyos, como decía, cuando conocí a su familia, los reyes, las infantas y demás, me decepcionaron o creía que tenían un nivel intelectual más alto, pero descubrí que cada cual pensaba solo en sí mismo. Me quedé horrorizado. Leticia era una zorra en el gallinero, era más lista que cualquiera de ellos, como ha terminado demostrando con el nacimiento de Leonor, pasé a ser el Tito Jaime, porque antiguamente, pues eran pareja y podía haber sido su hija si lo hubieran tenido ellos, pero no, pasó a ser el Tito Jaime. Bueno, por entonces yo vivía en Londres, pero cuando venía a Madrid, solía pernoctar en mi cuarto de zarzuela, ¿vale? Esto lo dice él, ¿vale? Entre comillas lo de mi cuarto, era un cuarto que tenían para los invitados, me imagino, ¿no? Un día bajé a la piscina y me encontré que allí estaba Leticia. Hacía tiempo que no coincidíamos los dos a solas, ¿vale? Siempre estábamos rodeados de personas, sentados en sendas a maca, uno frente al otro, nos miramos largamente y en silencio hasta que la oí decir cuánto te quiero, yo le respondí lo que sentía yo también, ¿vale? Esto es algo que hemos reaccionado en muchísimos medios digitales, pero que ha sido como la típica frase que nos han puesto, pero no han aclarado cómo fue. Oye, mira, bajó a la piscina, se encontraron a solas, no había nadie más, en fin. Recordando aquel día y aquel momento, Jaime del Burgo escribió años después una obra de teatro titulada La hamaca, de Amok en inglés, la edité, pero no la distribuí, sería interesante leerla. Bueno, esta situación me ha recordado por lo de la piscina y la hamaca, aunque no tiene nada que ver con lo que sucedió en el Palacio de Maribén en el verano de 1988, durante las vacaciones de la princesa Diana de Gales en Mallorca. Aquel día Lady Di prefirió quedarse sola tomando el sol en la piscina, mientras Carlos, su marido, inmortalizaba los paisajes de la isla con sus pinceles. Bueno, esto ya no tiene nada que ver con el tema. La verdad que curioso, ¿no? Cómo revela en el libro Jaime Peña Fiel lo que le transmite ni más ni menos que Jaime del Burgo. Que sigo diciendo lo mismo en todos los vídeos, ¿no? Vale, esto lo cuenta él, pero yo no tengo pruebas que le haya dicho que se hayan encontrado en la piscina de Sarsuela y que le haya dicho te quiero, realmente no tengo ninguna prueba de ello. Que me gustaría tenerla claro, porque al final se están lucrando tanto Jaime Peña Fiel de esta información, que es potente. De hecho, hasta que no salieron los tuits del Burgo, no se empezó a tener constancia de lo potente que era el libro y ya luego a raíz de los primeros tuits, aquellos que borró me refiero, de Jaime del Burgo, fue cuando el libro, buf, se empezó a vender como churros, ¿no? Ya sea en su formato papel o en su formato digital. En fin, esto es lo que hay. Mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Qué opináis sobre este encuentro revelado por Jaime Peña Fiel y Jaime del Burgo con ese consentimiento que dio al inicio del, antes del prólogo? Y nos vemos en el siguiente vídeo con más información, mi gente. Un saludo.